La actriz compartió en las redes sociales la imagen que se grabó en el brazo luego de que su padre saliera adelante tras haber tenido coronavirus. A comienzos de año, el periodista y relator de fútbol Víctor Hugo Morales, 73, debió ser internado en terapia intensiva. Por presentar un cuadro de COVID agravado por una neumonía bilateral. Y antes de ser dado de alta en mayo, su hija Paula hizo una promesa si su padre salía de la enfermedad. No tuve conciencia de lo grave que estaba. Lo sabía mi familia pero no lo supe yo hasta que había pasado el momento más severo. Recuerdo una vez que iba a la tomografía computada, y me dio una especie de golpe de inmensa tristeza a lo largo de todo el cuerpo. Contó el locutor luego de pasar dos meses en el hospital. Y en cuanto a las secuelas de la enfermedad agregó, los pies no los puedo despegar del piso correctamente. Y hay secuelas de órganos que se han deteriorado, que se han debilitado en función de mucho tiempo que estuve internado. Estoy bien de ánimo. La saqué barata, porque estoy vivo. Contenta de que su padre se recupera favorablemente. A cuatro meses de haber recibido el alta Víctor Hugo, la actriz compartió en las redes sociales de qué manera cumplió con lo prometido. Se hizo un significativo y llamativo tatuaje en uno de sus brazos. El domingo al mediodía, Paula irrumpió en su perfil de Instagram con el posteo donde mediante fotos mostraba su nueva estampa en el cuerpo y escribió, «Tatú adentro». Este año, cuando mi papá estuvo internado en terapia intensiva hice unas cuantas promesas a cumplir si él salía del COVID. Y siguió, «Voy cumpliéndolas de a poco». Este tatuaje, que tiene su historia y algún día les contaré, era una de ellas. Si bien aún no se sabe cuál es el verdadero significado de la ilustración que se hizo Morales, alcanza a verse como la figura de una madre y su bebé. Tercera en Discordia. La canción con la que presentaron a Agustina Cherry en el programa de Juana Viale con Gonzalo Heredia al lado. Gracias en Manuel Gioco. No podría haber elegido mejores manos para mi primer tatú. Si algún día piensan en tatuarse y no saben con quién, no duden en llamarlo. Entendió desde el minuto cero lo que quería, me mandó miles de diseños y en un ida y vuelta de unas semanas, terminamos acá, cerró Paula planteando la duda de que querrá decir ese nuevo tatuaje. Tatúa dentro. Este año, cuando mi papá estuvo internado en terapia intensiva hice unas cuantas promesas a cumplir si él salía del COVID. Y este tatuaje es una de ellas, escribió la actriz. El doloroso emoji que le mandó una angelita a Janine a la torre mientras estaba enferma que provocó un escándalo en la gravísima factura que le pasó Mercedes-Ninzi a Jorge Lanata en defensa de Marcelo Longobardi. Gracias. 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 Gracias.